Adiós No les digas eso que se lo van a tomar mal Vale, a ver, a ver, a ver Ha sido la bomba XDDD de los... Guajua, guajua, guajua Vive el humor negro Mi número de followers Ha incrementado en dos Interrogante y el otro Muy bien, estamos en directo Vamos allá A ver Vale, pues hoy Vamos a, en teoría ¿Qué me has dicho que íbamos a hacer? ¡Ay, se fue! ¿Está pronto? Ha durado poco, eh Quiero poner Quiero poner luz en esto Pero no sé dónde poner Madre mía el teléfono Quiero poner luz en esto, pero sin que quede mal Vale, da igual, dejemos el interrogante oscuro Bueno Hostia, no me guardo en puta vista Bueno, cuando quieras Eh, pero ¿sabes dónde está? Eh, no Bueno Para empezar, decir que Duquex estuvo arreglando la casaza Y mira qué casaza tenemos aquí Hiciste un gran trabajo, Duquex Eres una buena chacha Ahora es cuando lo peta bombas Pero, pero ¿qué hay exactamente en estos cofres? Nada, estos dos son para mí y estos dos son para el tipo Si quieres guardar cosas Ah, vale De momento Noto la música muy alta hoy Espera No sé, puede ser, no sé, la noto muy alta Vale, vámonos A ver ¿Dónde está el excreto ese? Me cago en tal Vamos Puede estar a la izquierda o a la derecha ¿Nos vamos cada uno por un lado? No Bueno Igualmente va a ser el mismo pateo Porque el otro tendrá que volver Sí La espada brilla Y el láser también Eh, no vale mi tortuga No Hostia, que me acabo de ir con un viaje sin querer Vale Leche Mi tortuga es inútil Mira que mi cabeza como da botes Espera, un momento Ya que estamos aquí Qué bonito puente Sería una lástima que alguien Jope Jope Pero que la había Jope ¿Ha caído en el puente? Vaya ¿Pues qué? Lo había hecho para que no Tuviéramos que repetirlo todo el rato Ah, no, 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 no lo vuelves a hacer Bueno, por cierto Yo tengo mi mosquetón Y tú tienes tu basura de De... De... Sark Ah, sí Ah, he encontrado Pouste lo había hecho Vale Vale Hola, señora Señora mamá de Corei Estaba en la tienda y ni me acordaba Bueno, no pasa nada Todos queremos a nuestras mamás Incluso cuando entran en la habitación mientras grabamos A ver, estamos aquí fue donde matamos al devoramundo, es que por cierto era una basura Era un gusanejo caca Oh, otra estrella ¿Ya? Sí, era un gusanejo un tanto... Bueno, a ver, cuando lo maté yo la primera vez en mis tiempos mozos era imponente Ah, vale Ah, vale Me destruí yo Antes era imponente, ahora es impotente Oh, otra estrella Sí, ya ves, ahora sí que quedan estrellas, ¿no? Sí, es que por la... Hombre, por la noche no habíamos salido mucho antes Oye, tienes antorchas Ah, 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 ah Nooo Todavía Pensaba que me había... Pensaba que me había agarrado con el gancho Eh... ¿Puedes comprarme yo que se... Cien antorchas? Si me las traes Las vende el vendedor normal Cien antorchas Tenemos un montón de limo, eh Bueno, vos hazmela si quieres Es que no... Lo he dejado todo en la base Esco de Dios Sí... Eh... Sí... Tenemos un montón de limo, eh No sé... Lo que no sé es dónde Buah, tenemos un desastre Tenemos... Ciento sesenta de baba Ya... Con... Con cien antorchas me vale Cien para mí... Y cien para ti Ay, no puedo hacer más Bueno... Habrá que dividirlo ¿Has gastado toda la baba? Bueno, vale... Sí... Le voy a comprar al hombre Ah... Toda la baba no he gastado la madera Ah... No te digo... Joder, que rápido se ha gastado la baba Dicen que hay un tesoro escondido... Oh... Olvídalo Vale... Jaja... Jaja... Venga, que voy ¡Aaah! ¡Zombie! Es raro que una pistola... Laser gaste maná Pero... Podemos hacer... Una estrella de maná Ala... Ya está... Vámonos... Ahí... Si no hubiera destruido el agujero... Corei... Ahora tendríamos... Una... Comodidad... Solo a él... Se le ocurre ir a por el esqueleto de noche... Buah... Estrella... Hostia... Creo que solo se puede... Matar de noche... La verdad... No me ha acordado... Que solo se puede matar de noche... Si no... Nos habría tocado esperar... ¿Ah, sí? A mí me suena verlo de día, eh... A mí me suena que... De día el anciano no te dice nada... O sea... Te dice... Ah... Pero que hay un anciano... Es un anciano... Que si hablas con él... Se convierte en un esqueleto... ¡Ah! Muy bien... Muy rico... Bueno, concretamente... Si tú entras a la mazmorra sin hablar con él... En vez de... Vale, es hacia la derecha... ¿En serio? Espérate que he encontrado un nuevo... ¡Ala, ala, ala! Es hacia la derecha entonces... ¡Mierda! Me cago en la puta... Se me ha ido la misión a la enverda... ¿La? Hasta aquí... Vale... Vale... Entonces voy... Sigo... Vete hacia la derecha... Vale... O sea que... No voy hacia donde estás tú... Vale... Pues espera... He encontrado un hombre... Que me manda una misión... Y no me ha enterado de nada... O sea... No sé que me dicen... Me quedo igual... A ver... Si anda... A ver... A ver... Que quiere el pequeño Timmy... Timmy... Coño... Te quiero... Timmy... Te quiero... Te quiero... Te quiero... Vale... Quiere creer... Para... O sea... Me parece una estrella en la cara... Entonces hacia la derecha... ¡Oh! Un pingüino... Que mono... Eh... Palitos luminosos... Gracias a dios... Estoy en el fondo del mar... 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 Coño... Te matan... Si... De todas formas... Tienes que venir hacia la derecha... Ya... Pero ya que estoy voy a abrir los cofres... Ah... Que hay cofres... Si hay cofres marinos... Oh... Cofres submarinos... Ah... El hielo se rompe bajo tus pies... Si saltas muy alto... O sea... Si saltas alto se rompe... Si caes poquito no... Pero si caes mucho... Muere... Anda... Es... Física es... Una de las pocas cosas que sigue la ley de la física... Si... Hombre... El agua la sigue... Bastante bien... Dentro de lo que cabe... Ah... Es verdad... Para ser un mundo en 3D... El tridente... Bueno... Ya lo tenemos... El tridente... Es un tridente... Es como una lanza... Pero como las primeras lanzas son un poco caca... He llegado al templo, eh... Ah... Espérame... Sin minisack... No podrás matarlo con tu sucio mosquetón... ¿Perdona? Estoy seguro que puedo reventarle... Con mi mosquetón... Sin tu ayuda... Solo usando el mosquetón... Coño... Matan una... Lo voy a llamar... Meningitis... Al que no lo mata... Al que no lo mata... A los dos... ¿En serio? ¿Qué pasa? No... Oye... ¿Quieres una caña para respirar... O la dejo aquí? ¿Una? Caña para respirar... ¿Una? Caña para respirar... ¿Eso que hace? Ah... Pero ahí voy a llegar... ¿Eso que hace? Ah, es verdad... Tenía el hacha martillo aquel... Que hace más daño que mi espada... Oye... Oye... Yo estoy yendo muy hacia la derecha... ¿Qué se supone que estoy buscando? Lo verás... Lo reconocerás cuando lo veas... Eh... Puede ser que no... Eh... Si... Créeme cuando digo que puede ser que no... Eh... Créeme cuando digo que puede ser que sí... No creo que no lo reconozcas... Ahora me lo paso... Llego hasta el fin de Terraria... Y digo... Llego hasta Cthulhu... Y digo... No... 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 Concretamente está por el final... Así que... ¡Ah! ¡Un bicho! Ah... Ya lo he encontrado... ¡Bien! Ha venido... Robleig... Es... Ah... Es el... Creo que es el que me encontrará en el mar... Flotando... ¿What? ¿Te has encontrado un hombre flotando en el mar? Si... Flotando rollo... Flotar de... Hasta nunca mundo cruel... O flotar a los... Eh... Creo que he llegado... Hay un hombre... ¡Corey! Hay un anciano... Me da miedo... ¡Corey! Hay un anciano... Hay un anciano... Parece... Ese... Ese hombre... Parece simpático... ¿Hablo con él? Desde ya no creo que pase nada... Pero aún así... Ten cuidado... No... No pienso hablar con él... Jijiji... Hay una mazmorra... ¿Puedo bajar? Eh... No te lo recomiendo... ¿Qué hay bichos muy tochos? No... Es que... Si no matas al esqueletón... Y entras en la mazmorra... En vez de convertirse en el esqueletón... Se convierte en el guardián de la mazmorra... Entonces... Te ha matado un golpe... Tengas la vida que tengas... Ah... Ah... Bien... Es más... Es posible matarlo... Si te aburres mucho... El guardián de la mazmorra... Pero es bastante complicado... Pero en sí te ha matado un golpe... Nada... Que he roto todos los esqueletos... Que había puesto... Y me han dado poción de curativa... Total... Tenemos que esperar a que se haga de noche... Eh... Tengo bolas con pinchos... De la de los gnomos... ¿Cómo se usaban? Eh... La lanza... Ah, vale... La arrojadiza... La arrojadiza... Caen pa'l suelo... Ay... Estúpido hielo que se rompe... Cajo de la puta... No puedo... No puedo salir de aquí... Madre mía... Hostia... Vale... Llevo demasiado... Me tendría que haber dejado el oro en casa... Madre mía... El mosquetón está roto... Bueno... Luego hacemos una pelea... Tú con tu mosquetón... Y yo con mi mini shark... Perdona... De toda la vida se ha sabido... Que un francotirador... Ganaría mil veces... A un hombre... A una ametralladora... Hombre... A ver... Un francotirador... Pero no es lo mismo... El mosquetón de mierda... Perdona... El mosquetón... Hacia función de... A distancia... ¿Dónde anda? Pero no este... No este... Ah, vale... Has pasado el... Vale... Ya... Ya llego... Si me equivoco... Bueno... Más adelante... Yo pedí un poco de madera... No es mala idea... Con la poca que tenemos... No... No... Es que hay poca... Es que no había cogido mucha... Mierda... He tirado mi mini shark... No sé dónde... Se me ha caído... Mientras llego... ¿Quién tiene el poder ahora? Ya... Ya la tengo... Digo... Me falta algo... Pringao... Mira que si llego allí... Digo... Va... Voy a enseñarte... Porque no me viene ser... Que he estado fe... Y digo... Hostia... Yo no tengo... Pero eres... Para gastar toda tu munición... Enseguida... La munición es un bien preciado... Espera... 10 segundos... Otra vez... Ya está... Me cago en... Madre mía... Eres menos constante... Que K... No sé... Al final... Talando árbol y árbol... Llegaré hasta él... Madre mía... Aquel ha caído... Wow... Que comodidad... De cortar árboles... Así de rápido... Así debería ser en el Minecraft... El treat applicator... Instalado de por sí... Porque es lógico... Perdón... ¿Has oido que he dicho... Que eres menos constante... Que la K... Pues muy bien... Que joder... Venga... Lo siento... Ven aquí... Estoy llegando... Falta que... Eh... Un cofre... Quiero matar el esqueleto... Pero por donde vas... Por la superficie... Por arriba... Por abajo... No me quedará mucho... No, no... En el mapa te veo ya... O sea... Te he visto... Mierda... No hay hierro... No quiero hierro... Chao... Es buena idea... Joder... Joder... Me... Ay... Gusanitos... Deberíamos... Mira... Ya oigo tu espada... Láser... Ey... Bitch... Please... Venga... Venga... Ven... El señor está por aquí... Hay que esperar a que se haga de noche... Tienes unas cartas... Que si quiero que... Tienes unas cartas... Y nos dejamos unas partidas... Y nos esperamos... Pero... Seguro que no podemos hablar con el... No... No podemos... Lo que pasa es que no se transforma en nada... Joder... Estúpido... Tienes pociones... Has traído pociones, ¿no? Sí... Anciano... Si quieres entrar... Vuelve por la noche... Jope... Vale... Pues vamos a replantar... Si quieres... Tengo bellotas... ¿Pero replantar aquí de tan lejos? ¿Por qué no? Bueno... Hombre... Es por hacer algo hasta que se haga de noche... Porque queda un buen rato, eh... Vamos a jugar a un juego... Si no... Si no... Si no... Atrapa la bomba... Atrapa... Wuuu... Pero no las gastes... Eres un maldito desperdiciador de cosas... Si... Si... De algo... Algo hay que hacer... A ver... Te vas a cargar mis árboles... No... Ya me los he cargado... No... Oye... ¿Desde cuándo dan babas verdes? ¿Por qué? ¿Desde cuándo qué? Babas verdes... En vez de babas... Yo de eso no he tenido nunca, eh... Me juro que tengo babas... Pero son... Se pone babas... Pero son verdes... Vamos pa' bajo... Hasta que empiece esto... Vale... Yo tengo dinamita pegajosa... Bueno... Vamos a hacerlo de... Vamos a ver hasta donde llegamos... Ponte donde estás a mi lado... Y hacemos lo de... Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo... Vale... Tó al otro... Tó al otro... Tó al otro... Cago en... Ese... WOOOOO... Vale... Espera... Antorcha... Continuamos... Tó al otro... Aiuuuu... Tó, lo que... Tó al otro... ¡Aiuuuu! Vagírala que le quito el ritmo... La antorcha... Deberíamos tener un reloj. Si ninguno lo tiene. No, ninguno lo tiene. Bueno, pero en el minimapa se cambia el cielo cuando se hace de noche. Nunca me he fijado si te digo la verdad. Se le mueven tantos torches. Para abajo, da igual los minerales que haya. Da igual todo, aunque... Solo para abajo. Solo abajo. Hostia, es que entre los dos. Imagínate como tendría que bajar de rápido nuestro amigo interrogante. Que por cierto, no ha aparecido aún. Bueno, aún queda directo. Pues yo me voy a tener que ir pronto hoy. Porque hoy me toca aprender a hacer la cena a mi. Aprender. Si, si, si. Es muy fácil, ahora es una debera y te comes algo. No, no, no. Tengo que aprender a hacer un tipo de chuleta especial para año nuevo y tal. Es una cosa muy rara. Y la vas a hacer tú a mi. Es que me voy con unos amigos. Y de esos amigos no sabemos cocinar ninguno. Porque somos unos pedazos de imbéciles inútiles. Entonces nos hemos dicho que uno preparaba la comida y otro la cena. Y me toca la cena. Ojo, ojo, ojo. Vale, vamos. Oye, voy a mirar que hora es. No será de noche aún, eh. Pero bueno. Es que como tengo el triple salto no me cuesta demasiado. Con el limo. Con el limo. Pero a ti va a costar un rato, eh. Entre el limo, el gancho y... Aún es de día, pero de día, de día. Sí. No, sí. Es que hemos ido cuando se ha hecho de día. Voy a comprobar que esto sea... Es que si no me muevo debería poder bajar perfectamente. ¡Uy! Vale. Uy, está bueno. ¡Hala! Hasta el infinito y más allá. Vamos por las cavernas. Una vez muera el esqueleto, el siguiente boss es el muro de carne. Más o menos. ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡No! Bueno... Bajamos... O sea, nos bajamos para el agua. Eh, mira. Un ojo de Catullo, pues. ¿Hay un ojo de Catullo? O sea, de... O sea, de... Lo que lo invoca. Ah, lo que lo invoca. Una banda de regeneración que ya tenías una, pero... ¿La quieres? A mí no me vale para ti. ¿Pero está lo que lo invoca? Sí, sí. Lo pillo. Sí. Pues lo volveremos a invocar, eh. Sí. Y... A ver... Mierda. Madre mía, tengo un inventario de uno de mierda. Mierda, es que no estoy seguro si es. No creo. Vale, son estas dos. Coño, me equivoco. Yo no bajaría con agua, eh. Vale, te explico. Ahora hacemos una cosa, pero... Solo hay que bajar un poquito y respirar cada rato. Jope, qué rollo, eh. Vale, va. Ahora cuando... Coño. Es que así no puedo ni poner antorchas. Solo hay que bajar un poco más. Y llegar a un momento en el que el agua se vaya sola. ¿Así? ¿Por qué? Porque quedaremos en algún lado en el que... Porque al infierno no puede... Ah, vale. No, como por esto. Ahora, espera. Hay que hacer una pequeña operación para asegurar que nos quitamos el agua de en medio. Ah. Baja el resto. Hombre, no nos hemos quitado el medio del todo. Pero... Ahora. Ese murciélago. Sabes ser suicidado. Nunca te acerques a los hombres clicando. A ver un momento, como vamos de abajo. Madre mía. Yo voy a mirar... Hostia, es que no veo nada. Me cago en la vida. Ahí, pues... O mi brújula o algo de esto, a lo mejor sí que era para saber cuándo era de noche. Es el reloj. Hay un reloj, literalmente. Solo salí dos. No. No, yo nunca he tenido reloj. Yuri, sube, sube, sube ya. ¿Ya? Está atardeciendo. Hoy empieza tu largo... Ah, 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 ah. Hostia, el problema es que tener la mina aquí de lejos... En verdad, esto ha sido para pasar el rato porque... Sí, 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 sí. Hombre, noté que no es nuestra bajada... Hacia abajo total. Madre mía. Se va a hacer de noche, eh. Ya lo dejo caer. Mi ascenso va a ser... ¿Pero empieza directamente o tienes que hablar con él? Cógete al rey limo. Tienes que hablar con él. Súbete al rey limo. O no lo tienes. Creo que me lo guardé. Es que yo soy pro tortuga. Sí, el rey limo es más útil, pero... ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda, muy rápido! Mientras que yo llego... Que saltas muy alto. ¡Ja! ¡Cago en...! ¡Pierda! ¿Pero cómo que ha saltado muy alto? Con el rey limo he pegado tres saltos y... ¡Ya estamos! ¿Ves? O sea, el cogejo con la tortuga no pasa. Pero con la tortuga no puede subir. No, no puede. Era hacia la derecha, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Por favor. No sé. Como en el episodio de ayer, que me preguntaste si confundía la derecha y la izquierda. ¡Eh! Hay gente a la que le pasa. Sí, pero muy poca. Pero ahí. Pero muy poca. ¿Pero ahí? Vamos a entrar en discrepancias. Vale, vale. Estoy para arriba. Madre mía. ¿Está escalada en el terraria, en el juego? Dices, vale. Pero en la realidad... Eso es muerte, eh. Hostias. ¡Oh! ¡Un pedazo de tumba! Vale, te he quitado 17 de oro. Ascender del infierno tiene que ser una putada, eh. Joder. Mira que si me vuelvo a matar por la mierda. Debería... Debería estar... Venga, va. Que ya es de noche. Te doy el privilegio de hablar con el señor ya y vas bajándole la vida. ¿Lol, no? Si me revienta, reaparece. No... O sea, no reaparece. Sí, sí, yo estoy. Pero la vida le... Creo que no. A ver, lo normal es que es como el rey limo. El enemigo, si no muere, si no lo mata, si morimos los dos... Sí, sí, pero si morimos los dos. O sea... Ya, pero si no estás presente, tampoco. Bueno... Pero yo creo que hasta que llegue, por lo menos, si que aguantas. Eh... No, me quiero arriesgar. Bueno, ya llego. Quiero que veamos este maravilloso, por un momento, los dos puntos. En familia y fraternidad. No, no puedo tirar mi puta espada. Madre mía. Entre el arco, el cetro de agua, el hacha martillo y el mosquetón... Eh, no mosquete, mosquetón. A ver, ¿dónde andas? Debería estar al lado. Sí, estás cerca. Ah, bueno, mira que ahora me caigo por la tumba esta de las cojones. A ver si le hago un pergunto. Por el agujero, ¿no? Ya estoy, vale. Vale, vamos. Vamos, corre. Como los hombres. Espera, espera, déjame hablar con él. Quiero hablar con él, a ver qué pasa. ¿Va a saltar? Es decir... Tranquilo. Tú dale, tú habla con él. Espero que hayas venido con varios amigos. Maldición y cerca. Maldición. ¡Ah! Tal cual. Tal cual. No nos ha dado nada de descanso, eh. Cuidado. 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 Hay que salirte. Es que... Ahí. Súbete. Cuidado. Me cago en... Aguanta. Aguanta aquí si puedes. Voy. Es un buen sitio en el que estar. Ángel. Voy, voy, voy. Ayudita. ¡Esqueletrón! ¡Bosquetón a tope! ¡Ceto de agua! Madre mía. Un porrón de vida, eh. Mucha. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado. Au. Madre mía. Que está roto. No está roto. Está lo siguiente. Eh, el... El... El Metz Esqueletron mola mucho. ¿El qué? Metz Esqueletron. Si luego hay un... O sea, un... O sea, un... Ojo de Cthulhu robot. Un... Esqueletor del mundo robot. ¿Le he borrado una mano? Sí. Estamos a punto de matarle. ¡Sufre! ¡Muere! Muere. Y solo ha gastado... 400 balas. Buah. Eh, dame esas cosas. Eh... Nos ha dado concretamente... 5 de oro. Y una poción curativa menor. ¿Ya está? ¿No da cabeza ni nada? Mmm... No. No da... No da mal en ni nada. Qué cutra, eh. ¿Y ahora podemos bajar al templo? Sí. Vale, vamos a hacer una cosa. Te explico. En el templo hay cofre... Y llaves. Muy bien. Vamos a conseguir unas cuantas llaves... Y luego... Una carrera. El que más cofres consiga abrir... Más cofres se queda. What? Más... Más divertido. No hay una sedia, ¿verdad? Ah. Mientras estás hablando con tu padre... Puedo ir a por ellos. Ah, vale. Puedes jugar mientras hablas. Pero... ¿Esto baja mucho? Oh. ¿Es solo una estatua de Cthulhu? ¿Quién es este? Ah, un vendedor. Hola. Espera, 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 espera. No vayas tan rápido, por favor. Va, ya has cogido un cofre, ¿ves? ¿Qué tenía? Hay un cofre detrás de esta chica. No me digas que he gastado... Ah, no. No he gastado la... No he gastado la llave. No, no tenía nada, eh. Vale. What? ¿Qué es eso? ¿Una trampa? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Calaveras! ¡Ah! ¡Que vienen! Vale, vale, vamos allá Tú ilumina, ¿eh? Eres la luz que guía nuestros pasos Ah, que sonan pinchos Muy rico ¿Cómo? Oh, espera ¿Qué es esto? Le estoy dando click pero no pasa nada Muere Un momento ¿Dos limos del rey? Madre mía, hay angry zombies, ¿eh? Eh, si es el pequeño yo quiero uno Ah, pero, 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 que, que, pero Pero el libro, ¿qué hace? Ah, que este es un tío Madre mía, Garfo, este, madre mía Este, el duende este vende muchas cosas ¿No lo podemos llevarle a casa? Pero, no, a ver No habría que salir de aquí Madre mía Madre mía Pero te cubro si quieres Corre, haz lo que se supone que tienes que hacer Dios, no podemos, ¿eh? Ya está Madre mía, que muy mal, que mal vuelve de vida No me había visto la vía, perdón Pero Dios, dígate que vas a morir, joder No, está bien, está bien, está bien No, no está bien, vas a morir Sí, sí, estoy bien, estoy bien ¿Pero qué se supone que estás haciendo? ¿Qué hay que hacer? Ay, nada, lo que te estaba diciendo es que Eso te daba un, o sea, un bus para poder invocar dos mascotas ¿Quién? El duende ese, el goblin No, el libro ese que has hecho que hace Y por eso voy a ir Pero, pero si no, es que no tengo que ver con el inventario A lo mejor es por eso No, 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 es un bus de magia O sea, para que puedas invocar dos mascotas que tengas Como el limo este que tengo yo aquí Pero, pero no me, pero si le he dado clic derecho Y no me ha hecho nada Si, te ha salido el bus, pero no lo habrás visto O sea, mira Al lado del mini Minotaur y todo eso Te ha salido como Un báculo No A ver ¿Dónde estaba lo del mini Minotaur? Abajo del 1, 2, 3, 4 y eso ¡Ope! Ya he puesto el modo de la cámara A ver Pero ¿Dónde? ¿Pero dónde dices? Eh, donde tienes el pico, la espada y todo arriba a la izquierda Sí Pues debajo tienen los bus ¿Cómo que debajo están los bus? Justo debajo O sea, justo debajo Tienes el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Sí Pues debajo del 1 sale el primer bus Pero debajo del 1 tengo mi espada de luz amarilla No, más, más bajo Un poquito más abajo ¿Una poción de gravedad? Dices de mi inventario No, no Con el inventario bien cerrado Ah, vale Mini Minotaur y Bechiguel Increase Max Number of Minions ¿Y esto qué hago con él? Eso Pues que puedes Si tienes algún Minion Como yo el limo este Puedes invocar dos Ah, vale Eso es lo que intentaba decir ¿Pero tú tienes más Minions? ¿Más Limos? No, solo tengo uno Pero, o sea ¿Tienes dos? Claro, pero Ah, bueno, vale, vale, vale Es un poco que invoca Limos Vale, vale, vale ¿Pero podemos seguir o qué? Sí Vale, vale Jodío, yo ¿Por arriba o por abajo? Donde quieras Vamos a parmear, ya ves Y luego ya Abrimos ¿Pero las llaves dónde están? Matando Y rompiendo vasijas y eso Pero yo no he conseguido ninguna, creo Yo tengo dos Mira, ven Son llaves doradas Es que será porque no tengo hueco en el inventario Hostia, pues tienes que hacerte un hueco A ver, a ver, a ver Un cofre Un cofre Un cuadro Eh, me aparece un esqueleto detrás Maldito Ey, no me quedan balas del mosquete Tío, el goblin se va a asustar ahí Tío, el goblin se va a asustar ahí Ay, ay, ay Hostia, mira Tengo el vuelo eterno, chaval Mira Uno, dos, tres Ah, eso es lo de las botas cohete Sí Las quiero Las vende el goblin, ¿verdad? Sí Dame mis botas cohete Si no consigues las alas para el muro de carne no está mal tener esto Ahora ya, lo siguiente sería el muro de carne Aunque siempre podemos matar al yeti o esas cosas Se aparece Es que no sé hacerlo Es que no sé qué quitarme De objeto Algo encontrarás que sea basado La regeneración, pero es que es muy buena Bueno El que regenera la vida poco a poco Si no lo tengo, también la regenera o no? No, si no lo tienes, no la regenera Bueno, la quiero Bueno, pero siempre puedes prescindir de él Tienes pociones Bueno Me he quitado uno que me da defensa Todo sea por volar Solo vuelves un rato, eh Ya lo sé Sigamos Cuidado con los pinchos Jope Muy bien Vamos por aquí Joder, enganchame, acabas la puta No puedo abrir la puerta Yo voy con la espada, la muerte Cúrate, cúrate, cúrate Da igual, regenero vida Gua, ¿quién ha muerto? No No Entonces ya no viene a casa Sí, si no me equivoco, sí Pero Me cuesta un tatuco Eh, un cofre Eh, mira, aquí Oh, un cetro de agua ¿Sí? Sí ¿Lo quieres? Yo tengo el mío, el mío es experto Lo quiero, lo quiero Aquí hay uno de los cofres guaches ¿Dónde estás? De los Cofres azules, que no sé cómo mierda se abren ¿Dónde estás? Ah, estás aquí Espera, estoy dejando basura Eh, has abierto un cofre Sí Lo he visto Ah, pero es que no sabía Perdón No, no pasa nada Pero te he dicho que lo gracioso es Había otro ojo de Cthulhu Conseguimos llaves Nos las repartimos Y que empiecen los cofres de hambre O sea, los que más cofres se abren Jope No los voy a conseguir No los voy a conseguir casi, ¿eh? ¿El qué? Que yo soy muy malo para... Correr No Pero vale Eh, los repartimos Es que les puedo hacer algo más divertido Pero estos cofres se abren con otras llaves Sí Con llaves que no sé cómo se construyen Jope Jope Curate, curate, curate Eh, ancient Ancient, necro, helmet A ver, cómo se ve Se ve guay Aquí invoca al ojo de Cthulhu No me deja, no se puede invocar aquí O a lo mejor es que es de bien Si lo has intentado, loco What? Te has matado Es que me has desafiado ¿Me has matado tú? No, no, no Te has matado Había demasiada gente O sea, demasiadas bales y tal Ah, vale, vale Hostia Pues nada Espera, voy a vaciarme He intentado, pero no se podía O sea, antes de que... Voy a vaciarme Ya sé para qué voy a usar el cofre ese que me has dado Para meter ahí toda la mierda Y luego usarla Pues hombre, como la estoy viendo es muy grande, eh Hemos dicho que los de la izquierda Que los de la derecha eran los míos, ¿no? Si Por ejemplo Si, si, además creo que uso alguno de la izquierda Vale, pues vamos allá Madre mía, que asco que esté tan lejos Tío, hostia No, es la putada de la dungeon Está tomando por culo Corre Levillator Super botas cohetes Super botas cohetes Corre Antes de que coréis se lleve todos los cofres Realmente, si quieres abrir... ¿Cuántas horas tienes? Ah, ninguna Desde que he abierto este Ah, vale Había conseguido una matando... Me la tengo... Me la tiene que haber dado algún bicho Aquí se consiguen algún... Algún otro objeto divertido No, tiene pinta Los objetos más guays siempre aparecen en estos sitios ¿Cómo habrá conseguido ese hombre la armadura... La armadura esa fantasma que te permite invocar... No, no Creo que ir a parte de la armadura y lo invocar Bueno, sí, sí ¿Cómo lo habrá hecho? O sea, ¿ese objeto puede estar en una dungeon o qué? En dungeon no O sea, quedan muchas cosas por delante Muchas, muchas Me refiero, ¿el mundo se ha acabado ya? ¿El qué? El mundo se ha acabado, ¿no? Por la derecha y por la izquierda Sí, pero bueno Te queda... Ahora, cuando tengamos que volver a picar Para conseguir los nuevos minerales El muro de carne O sea, después del muro de carne Activas el modo hardcore Es donde empiezan a salir cosas más guapas Más divertidas Ah, pero que después de activar... ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, tú una vez que matas el muro de carne Se activa el modo hardcore Y rompiendo los... Te da un martillo super poderoso Sí Que no es muy útil, pero... Rompiendo los altares que hay en las zonas corruptas Van apareciendo nuevos minerales por el mundo Que son, no sé cómo se llama... Mitrilo, adamantita y no sé qué Juntando los tres haces el máximo mineral Ah... Nos haces nuevas cosas Nuevas cosas que están más roperes Ah... He llegado, por cierto Yo... Hostia, que me matan Trata de no morir Sí, pero es que cada vez hay más enemigos Yo, estoy a punto de morir y me he perdido Que lo digo yo, estás muy lejos Venga, vamos para allá ¡No! ¡Que muro, que muro, que muro! ¡Hijo de puta! Te da audi Pues que necesito esperar 10 segundos para que se me pierde la... ¡No! ¡No! ¡Me cago le! ¡Bueno! Pues voy solo Ya voy yo, vaya Buah, es que está lejísimos, ¿eh? Está un poco alto, o es lo malo Eh, voy a poner los nuevos... Pues voy a poner las nuevas máquinas que he encontrado y tal. ¿Has encontrado nuevas máquinas? En la... Sí, la mesa de alquimia, la cosa esta que te deja invocar a los bichos. Oh... Maravilloso. Discoso, pero sabroso. ¡Ay! ¡Jope! Las trampas del... ¡Qué asco! Las trampas de la pared. Son asquerosas. Bastante. Bueno, lo bueno es que yo me puedo esperar un rato quieto y regenerar solo, pero... Además se regenera bastante rápido, pero... Uff. ¿Puedes traer pociones? Se me están acabando, eh. Sí. Joder. Joder. Contra los dos que quiera. Madre mía. Esta amistad, no, eh. Si no me traes pociones... ¿De las grandes o de las pequeñas? Eh... Las pequeñas, que son más monas. Vale. Ya bueno. No. Jope. Hostia, pues ahora con el ritmo con lo que salto, creo que puedo llegar muy, muy alto. ¡No! 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 ¡Seis de vida! ¡No! ¡Ah! 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 Creo, eh. Solo creo. ¡Ah! Es que... ¡No estoy seguro! Está lleno de gente. Sí, sí. Está muy lleno. Eso es lo gracioso. O sea, que no tienes tiempo a mirar en los cofres ni haces nada. Vas a toda hostia. Pero que es muy difícil. Es relativamente difícil. Pero está guay. Es... Es la tensión. Hombre, no podía ser fácil. No tendría mucha gracia. No, no. Ya, ya. Mira, ahí está el limo. Bueno, voy a cambiar para tortuga. Pero... 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 ¿Dónde estás? Ok, llegando a la... Miro de esta. De la vez. Y tirando basura. Deberíamos entrar juntos. Creo. Bueno... Podríamos. Es que... Claro, la... El problema es que estamos tan distantes. Ya, es que... Te vas a tomar por cul. Ya, tú no te vas a poner a esperar... Sin hacer nada. ¡Hombre! Si hay algún beneficio para el que esperes. Como cinco llaves doradas. ¿Es un chantaje? Puede ser. No tengo ninguna llave dorada. Empezando por ahí. Tengo una demoniaca y ya está. Tengo una demoniaca y ya está. ¡Hostia! Guárdate las demoniacas. Son para los cobres del infierno. Hombre, se la he comprado a la chica esta. ¿A qué chica? A una chica que había. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde estaba? Fuera. La chica esta de rojo que te he dicho que había arriba. ¿Pero de dónde estaba exactamente? ¿Arriba? Justo arriba. O sea... Nada más entrar en la mazmorra. Pero... A lo mejor ya es ahí. A lo mejor estar en la base, la verdad no sé. No. O seguir ahí. Hombre, no sé. O sea, a lo mejor sigue ahí. No. Yo no la veo. ¿Dónde andas? Entrando en la mazmorra. Vale. Estoy ahí enseguida. Ando caminando... Pero los enemigos se regeneran ahí infinitamente, ¿no? Los esqueletos y tal. Ahí... Ah, mira, está aquí. No, pero esta es la... ¿Está bien de llaves de muñeca? Sí. Hombre, a mí me ha vendido una. La... La que es de amarillo... La que te vende... Placas de presión y eso. La que es de roja, ¿o no? Bueno, es amarillo y tiene los brazos rojos. Bueno, eso. Pues no me sale ninguna. Llaves de muñeca. A mí me ha vendido una. A mí me vende... Placas de presión y cosas de esas. Será porque me quiere más. O a lo mejor lo he abierto del cofre y no me he enterado. No sé si se va. Puede ser. Es posible, cuanto menos. Es una posibilidad. Venga, que ya ha llegado. Me cago en tal. Vamos, estoy aquí abajo. Oh, qué pateo. De camino. Espero no morir pronto. No, sí voy a morir ya. No, ¿en serio? ¿Por qué? Me han enganchado dos monstruos en unos pinchos y no podía salir. Intenta subir y vamos juntos. Aguanta. Aguanta, que voy. Poción caminando sobre el agua. Ah, está bueno. Espérame. Voy. Oigo tu espada ya, eh. El inconfundible sonido de una espada láser. Tierra. Ah, mira. Estás ahí. Aquí. Aquí hay algo. No. Venga. No hemos conseguido ningún globo. Es lo que me extraña. Ningún globo. Aumenta la altura de los objetos. Nada de esto se destruye, ¿verdad? Creo que no. Hasta que la has tomado. ¿Ningún objeto de estos se puede destruir? No debería. Bien. Bien. Enhorabuena. ¿Tienes alguna llave para abrir este? Eh... No. A ver, ¿qué salió? Tengo un ladrillo azul. Vale. Escudo de cobalto. Este... ¡Ojo! Cuidado. Hostia. Aumenta la defensa. Si lo juntamos con una mierda esta de oxidando. Obtienes defensa y resistencia al fuego. Hostia. A ver. Cuidado, 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 cuidado. Pero como en tantos. Hay un montón, eh. ¡Guau! Y eso. Este sálta lo... No se puede destruir, ¿verdad? No. Venga. A ver lo que se supone que tengas que abrir. Si aguanto que viene más. Yo te los haciendo. Vale. Poción de gravedad. Está en buena. ¡Corre! ¡Cógelo todo y vete! Queda un ojo de Cthulhu. ¿Lo quieres? Es que no... Hostia. ¡Mierda! ¡Que me han bloqueado las armas! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Queda un ojo de Cthulhu, has dicho? Sí. Bueno. Lo guardaré. ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Maldito esqueleto! Se respawnean donde sea. Sí, sí. Hacen lo que les de la gana. Vale, va. ¿Seguimos? Sí. Dios. Esto es inhumano. Lo mejor es que mueren rápido, pero... Es que hay tantos. Hay tantos. Vale, que me estaba sentando en un pincho. Cúbreme todo. Pues no, voy a pasar más. Por arriba. No sé por dónde quedarme, o sea... ¡Ah! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! Ya está. Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Ah! Tío, es que la calavera me bloquea el daño. No se me bloqueó usando la espada. ¡Uff! ¡La calavera! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Me han enganchado un pincho! ¡Dios! Voy a morir. Te veo la vida. ¡Eh! ¿Funciona? ¡Funciona! Menos mal. Menos mal. Vale. Vamos a seguir un poco. Sí. Cuidado que aquí hay trampas. ¡Au! Madre mía. Otro cofre. ¿Eso está abierto ya? Mira, aquí hay uno. ¿Si tienes alguna llave? No, que no, que no. Que no tengo llaves. ¡Oh, shit! Yo tampoco. A mí no me queda ni una. Tengo la espada aquella de luz que te hiciste fea. ¿Ahí hay algo? Mmm... No. No veo nada. Hay dos cofres. ¿Qué coals ha pasado? ¡Eh! ¡Mierda! Hay un libro. Me ha dado un boost. De... Sí, bueno. De... De eso. De número de... De seguidores. De seguidores. ¿Tienes alguno? Que he tirado. ¡Ah! ¡Un hueso! Puedo tirar los huesos. ¿Dónde andas? Arriba. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué hay? ¿Hay cosas? Más o menos. ¡Hostia! ¡Un bajo momento! ¡Oh! ¡Trampa! Depresión. No se puede destruir nada de esto, ¿verdad? Eh... ¿Tú que no? Ah, bueno. Sí. Bueno, no. Sí, sí que se pueden destruir los ladrillos. Pero... ¿Dónde andas? Eh... Ven. O sea, no sé dónde estás. Tengo... Tengo que darte una cosa. Estoy hacia... Estoy abajo. No. 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 ¡Au! Dolor. No mueras, por Dios. Joder, es que las trampas, no sé... Es que te golpeas con ellas y... Ahora es casi lo que hagas. Pero... ¿Cuánto tiempo podemos estar aquí... Consiguiendo cosas? Hasta que no pude en cofre. Upe. ¡Hola! ¡Hola! Ven aquí. ¿Tienes espacio en el inventario? ¡Ah! 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 Ángel, te se ha agarrado unos pinchos. ¿Tienes espacio en el inventario? Eh... Sí. ¡Hala! ¡Hala! ¡Uor! ¡Nondokurewa! Es peor que mi... ¡No! Bueno, es peor que mi hacha, pero mejor que mi... Que mi espada. Está muy rápido, mira. O sea... ¡Muras a va! ¡Hostia! Me han salido dos... O sea... He abierto un cofre y me ha salido una llave y un cofre. He abierto el siguiente y me ha salido... O sea, me ha salido una llave y una espada. Me ha salido el siguiente y me ha salido otra espada. ¡Ah! Es que no se... ¡Ah! No se... ¡Dónde puedo caer y dónde no! Es que no se ven a mi... No se ven cago. ¡Hostia! ¡Chau! ¡No! ¡Malditos magos! ¡Nooo! ¡No lo había visto! ¡Ahhhh! A lo mejor no estamos suficientemente equipados para esto, eh. Ah, aquí te equipas. No pasa nada por la falta de... Sí, pero... bueno, vale. Yo haciendo esto desde... desde joven. Vamos a guardar mierda. Hostia, el problema es que no hay casi llave. Hostia, estuvias tan... No, tú tienes llaves, yo es que no tengo ninguna. Pues no tengo ni antorches porque no me ha asustado. Ah, es verdad, no te la digas. Vamos, me acabo de dar cuenta porque no paro de lanzar varias veces. No me ha asustado. Pues tendría que hacer más. Joder, me van a matar. A no ser... Vale. Espera Corei, ya voy. Ni una ni siquiera puede haber más. Esco de miedo. Oye... Oye... Es que el problema es que hay tantos magos. Tantos. Hay tantísimos. Los magos que aparecen y... Pero llaves te dan pocas, eh. Hay bastantes, bastantes pocas. Pensaba que el ratio sería mayor si hay tanto cofre. Es la gracia para que te cueste conseguir llaves y cuando encuentres un cofre te pires la ida para poder... No, el más libre es una pistola normal y corriente. O sea... Tal cual. Pistola. Que original. Pistola. ¿Ese vídeo lo has visto? No. El de... Ostras, que bueno. Pistola. ¿Dónde está la terremolacha? El de... ¿Cómo se llama el actor porno este de español tan famoso? ¿Ese viral? ¿Ese? Pues que se fue a la de la isla de los supervivientes o algo así. Sí. Y se pone... Pistola. ¿Dónde está la terremolacha? Pistola. Es tonto. Tonto. Es muy bueno. Te lo tienes que ver. Es muy rápido. No puedo ver. Para reírse de él. Como la del mini minotaur. El superviviente. Nunca tiene frío. Siempre está caliente. What? ¿No te escuchas esa canción? No, tampoco. Sonas chulas. Vuelve locas. Hace surcos en la arena. Hace surcos en las rocas. Son tres minutos así, o sea. Dicen dos cosas. Llevo 150. ¿Llevas 150 deshuesados furiosos? LOL. Esto va muy rápido. Esto evoluciona muy rápido. Esto sería un superviviente. Ya llego, por dios. Joder, seis putos magos. Esto es infinito. Sí, es bastante largo. Claro. Como está tan lejos. Cuando te matan te tiras la vida para volver. Oye, no ha aparecido hoy nuestro amigo interrogante. Ya, bueno. Dale un rato. Lo has puesto en Twitter y en... Claro. Sí, güey. He comprobado que estábamos en directo y que se ve y todo. ¿Lo has comprobado o que no? Que sí, que sí, que sí, que sí, que lo he comprobado. Hombre, mi hermano no me ha dicho nada. O sea, que intuyo que tiene que haber funcionado. Si se ha muerto, no hay algún nada más de ahí. Oh, tío. Acaba de entrar por la puerta. ¿Quién? Mi hermano, en silencio. Ha entrado y... Nada. Está aquí. ¡Jope! Es mi hija. Ay, la katana es bastante buena, eh. Sí, es un arma muy guay. Me ha salido dos. Me ha salido dos. Me ha salido dos. Me loco. Creo que sustituirá al hacha martillo como nueva arma preferida. A mí me gusta. ¡No! Muere, esqueleto. Aunque tengo gusto por la espada de fuego, por lo grande que es. ¿La espada de...? Otra katana, pero esta sin bonus. Te has cagido. ¿Has conseguido una espada de fuego? Aún no, pero cuando vayamos al interno... Ah. No nos regaló... ¿No metió aquel hombre, el señor interrogante, una espada de fuego extensible? No, pero... Esta es sin extensión. La del inferno es sin extensión. Sí, sí. ¿Dónde andas? Buena pregunta. ¿Qué pasa? Y... ¿Qué pasa con él? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! El problema es que no hay llaves No, tengo cuerda, tengo huesos, tengo muchas cosas, pero llaves no Tengo par y tengo... Tengo par y... No, yo tampoco tengo llaves Te oigo, matar gente ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Acabo de llegar! ¿Really? ¿Really? Nos vamos pasando el relevo Sí, ¿no? ¡Malditos magos! Ha sido una trampa más que nada ¡Muero, muero, muero, muero! Es que claro, yo no voy a llegar tan profundo hasta donde tú has llegado ¿Por qué? Nulu, sí Simplemente lo dudo Más que nada porque no sé hasta donde has llegado Esa es una buena... Una buena razón Como no, como no has ido poniendo antorchas Hay varitas de luz, pero... Sí, sí, sí Es que no me quedaba antorchas He empezado... Varitas, 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 varitas Y aquí nos golpeaban... Nos golpeaban muchas varitas ¡Ah! Con ella hay mucha gente A ver A ver... Voy a guardar cositas Luego veremos todo lo que hemos reunido Pues nada Voy a morir Necesito seis segundos Seis segundos para poder tomarme otra poción ¡Noooo! He caído en una trampa en el segundo cero Oye, yo esto no lo veo, ¿eh? De momento ¿No? Es que no sé, estamos muy bien todo el rato A ver, ahora que estamos juntos a lo mejor Hombre, realmente estamos juntos Ahora que estamos juntos Coge antorchas, hace de todo Ahora que estamos juntos Dejamos toda la mierda y... Lo intentamos Pero... Voy a estacar todo Coño, que asco de puerta ¿Por qué hay un pato dentro de casa? Hay un pato dentro de casa Había un pato dentro de casa Había un pato dentro de casa ¿Por qué había un pato dentro de casa? Ah, bien, ya no hay pato La raíz sangre y vísceras Vale, ¿vamos o qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Verdad? Hostia, que caigo muy rápido Mira, mira esto Mira, mira, mira Mira ahí Caigo a todos los pies Ya Oye, ¿seguro? Es decir... ¿Cuántos amigos tienes? Me refiero... ¿Y ese escudo? Eh... Me ha salido en la dungeon Sí... Lo que pasa es que no es muy útil todavía Todavía Todavía... Hostia, voy a hacer una cosa Vamos... Te propongo una aventura Débete esto Y no mires atrás A ver... ¿Dónde estás? ¿Apareces en un lugar al azar? Sí... Al res... ¡Hala! ¡Nos vemos ahí que no mola! ¡Ah! ¡En mitad del infierno! Yo estoy en... Estoy en la jungla Tío... Estoy... ¿Ves donde estoy? Si le das a la M ¿Ves donde estoy? Voy... A ver... ¡Un mago esqueleto! ¡Lol! Esta es muy... Esto es un poco como el polículo Me han dado un sombrero de mago Me ha caído una piedra en la cabeza Pero escúchame... ¿Ahora qué hago? ¿Llegar hasta ti? Eh... Sobrevivir... Yo estoy en la... A ver... Volver a casa Si no... A ver que llega primero Ah... Yo es que estoy... Es más... Creo que puedo encontrar a la reina abeja Si me pongo serio ¿A la reina abeja? Sí... Porque aquí hay muchas abejas Ya... Yo es que tengo lava Yo tengo miel... Tengo mares de miel Y tú... Y tú... Caliente lava Sí... Está bien Es... Es... Es similar ¿En qué momento... Te bebí la esta? Y dije... Buena idea Buena idea no... Pero soy del tido ¡Hombre! He intentado abrir un cofre... Con el... ¿Hay cofres? En el inferno hay cofres de moriados ¿Pero dónde? En algún lado... A ver... A ver... A ver... A ver... Algún lado es muy grande... Y el inferno da mucho miedo... Es peligroso... Es peligroso... A ver... Manda de regeneración casco de vida... Es peligroso... A ver... Manda de regeneración casco de vida... Venga bandido... No sé cómo subir sin quemarme... La verdad... Eh... Hay un botón... O sea... Hay una cosa mágica... Que se llama... Espejo de volver a casa... No... Pero que... Ah... No sé... Si he venido para aquí... He dejado todo mi oro... O sea... Que no perderé nada... Vale... Guay, guay, guay... Yo estoy... Bueno... Realmente no sé dónde estoy... Estaba buscando el templo y... No sé dónde... Pero si encuentras a la abeja... Avísame... Es más... No sé si voy a encontrar a la abeja... O a... Su amiga... La planta gigante... Es... ¿En serio? Sí... Hay una planta gigante... Sí... Hay muchos... Está todo por la zona de la jungla... Pero tal por la zona que... Donde he metido... Es más posibilidad de encontrar a la planta gigante... Bueno... Si la encuentras... Genial... Que hace una medusa en la jungla... Cosas de medusas... No... Mi Minotaur se ha hundido en lava... Se ha muerto... No... ¿Cómo va a morir? Ah... Se ha muerto... No... No le afecta a los monstruos... Y los monstruos no le afectan a él... ¡Eh! He encontrado una casita en el infierno... Tiene... Tiene un cofre... Pero no es... Es... Ah... No... Es que ya he salido de la zona de infierno... Ah... Ya he subido... Ya no estoy en infierno... Es que me gusta... No sé cómo matarla... O sea... Estoy arriba y ahora estoy en... No es... No es en el infierno... ¿Sabes? Que el fondo no se ve como en el infierno... Si... Entiendo... Hazlo... Pues si... Estoy muy bajo... ¿No? Pero... Ha subido justo donde acaba el infierno... Pues... Si... Es verdad... Porque está ahí abajo el infierno... Si... Vamos a bajar... Como los hombres... No hay nada que perder... Y hay mucho que ganar... Bueno... Si que hay algo que perder... No tengo casi nada de plata... Tu dignidad... Que va... Si salgo victorioso seré el mejor... Y si... Además... Me he equipado la... El... La cosa esta... El espejo... O sea que... Si... Estoy al borde de la muerte... Siempre puedo hacer clic... Y ya está... Correr como un cobarde... Yo creo que ahora habría que ir a hacer otra cosa... Y ya cuando más tarde tengamos... Cuando más tarde estemos mejor... Eh... Hombre... Es que realmente luego ya no... Ya no lo necesitas... Ya... Pero... Es que... Hay muchas cositas malas... Cuando llegas al infierno... El fondo como se ve... Eh... Infernal... Muy infernal... Pero... No sé... Pero es que... Me... Me suena... Es que... Lo estoy viendo de un modo... Pero me suena que una vez lo vi más infernal... Pues a lo mejor estás esencialmente en la zona de lava... No en el infierno... A ver... Lo veo negro... Con rayas rojas... Creo que esa es la zona de... Anterior al infierno... Creo... A ver... En el infierno hay muchos demonios... Koalas de fuego... Que no paran de salir... Y muchas casas demoni... Y muchas torres demoníacas por aquí... Pero si la otra vez no bajamos tanto... Si... Estoy... Ya... Pero... Bueno... No sé... Y el muro de carne se invocaba ahí... Si... Si... Ahí se invoca ahí... En el infierno... He oído un gruñido animal... Ahí he encontrado... He encontrado un... He encontrado un puñado de... Cristales de vid... Es que aquí... Hay una gárgola... Bueno... Un demonio... No... Una cosa así... Como un demonio volador rojo... Eso es un... Bicho de infierno... Eso es... Eso es del infierno... Estás en el infierno... Muy bien... Estás en el infierno... Si hay demonios voladores... Estás en el infierno... Si hay demonios voladores... Estás burlado... Más o menos... Ya... Ese es el demonio el que gruñe... Bastón de agua... Me tira cosas... ¡Muere! Vale... Si... Ahora veo el fondo del infierno... ¡Oh! Creo que... Creo que he encontrado... La colmena madre... Vente... ¿A la colmena madre estás? Si... Vente... Espera... No sé si vas a conseguir llegar... Estoy en... No... No voy a conseguir llegar... No... No en menos de una hora y media... Estás un poco lejos... La verdad... Un poco... Bueno... Pues ahorrar tiempo... Voy a matar al ave... Bueno... Espera... No... A ver... Puedo ir corriendo... Pero que... He vuelto a casa... ¿Crees que de casa estás muy lejos? Mira... En el mapa... Eh... Relativo... Tampoco mucho... Pero... ¿Tendré que bajar mucho? Mira el mapa... Estoy un poquito por encima del invierno... Soy... Jope... Está muy bajo... Estoy un poco bajo... Yo creo que sale más rentable... No, no, no... Voy, voy, voy... No vas a matar un boss sin mí... Que estoy grabando... Bueno... Yo voy a... A no ser que lo invoque sin querer... ¿Pero la has encontrado? Sabes que está ahí... Si es 100%... No... Pero es una colmela muy grande... Es por si... Debería estar... O sea... Pero la... Es decir... A la reina abeja la encuentras... Y luchas contra ella... 100%... ¿No es que la invoques de algún modo? No estoy de todo seguro... Por eso me gustaría entrar... Pero el riesgo de que la invoque sin querer... Y... Tenga que matarla... Yo quiero ir lo antes posible... Pero... Ha sido tu mala idea de la teletransportación... Bueno... Yo gracias a teletransportación... He encontrado a... La reina abeja... Espero... No... Pero... Intenta no tardar... Voy... Todo... Lo más... Rápido posible... La cosa va a ser la bajada... Baja bombas... O sea... Pírate... Baja bombas... No, no... Si ya no... Ya he vuelto... O sea... Ya estoy aquí... Espera un momento... Tengo dinamita, eh... Baja dinamita... O sea... Dinamita, hermano... Pero... O sea... O sea... Puedes mirar en el mapa... Cuando voy a llegar hasta ti... Hasta justo encima... Si... Yo te voy diciendo... Ya he llegado a la jungla... Sigue más para arriba... Un poco más... Sigue hacia la izquierda... Sigue, sigue... Yo te digo... Ahí puedes bajar... Ahí puedo bajar... Mira, genial... Hay una bajada... Ahí puedes antes de la bajar... Hay una bajada natural y todo... Ahí puedes bajar como si no hubiera un mañana... Yo... Yo estoy petando la zona de voz... Más... Como siempre... Ahí voy a bajar... Hostia... Que aquí hay otro colmena... Bueno... Tiene que estar por aquí... La encontraremos... O es una o es otra... Solo sé que hay muchas milenardos... A ver... Tengo aquí... Venga... Momento de la dinamita... A ver... Creo que la ha encontrado... No estoy seguro... Pero creo que la ha encontrado... Yo lo dejo caer... Vale... Esa una o la otra... O las dos... A lo mejor... Tienes... Dos bichos... Eh... Tenemos... Esa hija... Qué puta... Estoy muy alto... Eso donde queda... Jope... Sonte que a Paratut... Baja a lo bestia... Si es lo que estoy intentando... Pero se me ha terminado... La bajada natural... Ahora tengo que bajar por mi mano... Seguro que no tengo... ¡Si! Tengo 5 bombas... ¡Eh! 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 Ha sido sin querer... ¿Lo has hecho tú? Sí, sí... No importa... Voy a matar... ¿Aparece abajo o arriba? Está aquí conmigo concretamente... Ah... Pues matalo... Si... El problema es que estoy justo al lado... Vale... Ya está... Es que estaba... Osea... Estaba limpiando el inventario... Y lo había activado... Pero... ¿Puedes matarlo? Debería poder... Estoy disparándole ahí con la minis... Pero es que... ¡Ah! Es que no tengo... No tengo espacio para... ¡Oh! Yo sé cómo lo voy a matar... A mí nadie me vacila... ¡Ven aquí! ¡Ojoder! A ver si le están valientes... Nadando en lava... ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hazme un placaje! ¡Hazme un placaje! ¡Hazme un placaje! ¡Oye! ¿Qué es eso? Hay un bicho gigante... Que me ha... Que me está quitando un montón de vida... ¿De qué tamaño? Eh... Una especie de langosta... Ah, vale... Eso no tiene que ver... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí en lava! ¡Ven aquí en lava! ¡Trote! Va a pasar... O sea... Creo que de tanto ir... He perdido la localización de... De la mierda esta del agua... No la encontraremos fácil... La encontraremos... Sería una casualidad... Que me traiga aquí... O sea... A lo mejor... Nunca lo habríamos encontrado... Si me... Está nadando en el lago... Y no se ahoga... Y no se quema... No lo entiendo... ¿El ojo de Cthulhu? Maldito Cthulhu... Es un ser demasiado poderoso... Es buenísimo... Aunque... Vi un post de... Cinco dioses de Lovecraft... Más poderosos que el de Cthulhu... Si es que realmente... O sea... No son más poderosos... No... Ah... Ah... Pues muy bien... ¿Ha dado otro GT? Eh... No... Creo... Cacho... Yo no tengo... No se ha dado... Mineral... Mineral de demonialgo... Que lo voy a guardar... A ver... Voy a limpiar inventario... No tengo... Tanta roña... No se donde guardarlo... Mineral de oro... Tomar por culo... A ver... Voy a limpiar inventario... No tengo tanta... Tanta roña... No se donde guardarlo... Mineral de oro... Tomar por culo... Hostia... Aún más por ahí... Es que no... No puedo... Ir más rápido... Baja con bombas... No me quedan... Y ahora me estoy... De hecho me estoy ahogando... Porque no para de bajar agua... Por una zona... Oh... Maldita sea... ¿tú? Que he hecho con las bombas... Sí, voy a hacer la cosa... ¡Oh! Sí, 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 sí... ¡Si! He abierto un sumidero... Ahora el agua se va ¿Dónde estás? Hasta abajo, sigo atrás Bueno, he encontrado una bajada más o menos natural Oh, ahora he llegado a una zona de cofre Una pistola, es verdad Ah, no, es una Flaregan ¿Qué es eso? Vengadas ¿Es buena o...? Ilumina Ilumina tu camino Bueno, estoy bajando por lodo, no es muy difícil El lodo rompe rápido No No Ah, cago en todo Vale Veo abejas, eh Hazme un favor Ponte en el equipo azul ¿Qué? Escape Y al... O sea, donde te sale todo el equipo te salen escudos de seis colores Ponte en el equipo azul Ah, vale Eso, porque se te ha puesto lo de... Eh... Has activado el mili Eh... Enseñate los títulos Ok, ¿qué ha pasado? ¡Hola! ¡Oh! Ya sé cómo funciona, hay que estar en el mismo equipo Pero, ¿por qué has hecho eso? Habría ido yo por ti No pasa nada, te ayudo a bajar Vamos para abajo Esto es hasta las raíces Espera Garras de bestia ¡Ah! Vamos para abajo Jope, yo quiero bombas Cómpralas Sí, eso haré, eso haré Yo si las compro por mayor Al artificiero Sí, sí Ahí vamos ¿Está la colmena muy lejos? No Vale, pues matamos a la abeja y nos vamos, eh Porque... Mira, aquí hay una Esta es la primera que he visto Hostia No, esta no la he visto Pero bueno Eh, ¿por qué me hago daño? Hay una piraña, va Hostia, que muero No, va a meter a la piraña Aquí lo que no sé es si habrá reina dejo, ¿no? No sé si hay en todas las palmenas Por eso Por favor, que haya Podemos matar varios Si no, nos llevamos todos de los sitios Sí, es que nos tenemos... Me tengo que ir ya Al menos yo A cocinar Mira, sí, sí Hay en todos Prepárate, curate y tal Joder, puta ¿Es eso la reina abeja? Debería ¿Y eso cómo se... ¿Qué hay que hacer con eso? La flaregan La flaregan no hace daño, ¿verdad? Una Dos, ¿sí? Espera Ah, ah Pero... Tío Es que no, no hay emoción Ah 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 Sufre bolas de pinchos A tope, a tope, a tope, a tope Mua mierda, ¿no? Ah Entonces lo de transportar solo sirve si estamos en el mismo equipo Y yo dos años sin saber cómo O sea, me habría venido muy bien para la mazmorra, por ejemplo Sí Pues sí Entonces en el siguiente... Yo creo que mañana cuando hagamos directo podremos ir a la mazmorra así, ¿eh? Y avanzar sin problema ¿Ella da algo? Sí, da cosas chachis Se te han acabado las balas, ¿verdad? No, es que estoy haciendo... Es que tiene el inventario, por hecho No, ya le queda nada Ahí, ahora Morite Espera, vamos a casa Usa el espejo Vamos a matar Que aún quedan más, que aún quedan más O sea ¿Más abejas? Sí, vamos a matar las todas Pero que ya, ¿me toquís ya? Pero ya, ya Ya, o sea, sí ¿No te hace tiempo matar tres abejas más? No ¿De estas? ¿Como estas? No Sí ¿Quieres hacerlo tú? Nah, ya lo dejamos para luego Es que si no... Bueno Bueno, pues nos vamos para casa Ya volveremos Vale Pues lo dejamos por aquí Mañana más En directo de Terraria con Duques Hoy no ha venido el señor interrogante Hoy no nos ha querido Hoy no hemos sido de su agrado En el siguiente episodio Iremos a la mazmorra, ¿eh? Ahora que podemos teleportarnos Mucho mejor Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Vale A ver, ha salido